Homies, siempre hay algún momento, homies imperfectos, homies que carnos nos ves como a ti. O tempo, o espacio, o universo, a luz, obigua, obigua, palabras que perden el sentido ahora que sobo diante de ti. Mundo, di que hay otros mundos, hoy son de otro mundo, una que merece el alma para ti. Mundo, di que hay otros mundos, hoy son de otro mundo, una que merece el alma para ti. Mundo, di que hay otros mundos, hoy son de otro mundo, una que merece el alma para ti. Mundo, di que hay otros mundos, hoy son de otro mundo, una que merece el alma para ti. Pero esta noche de ti, hoy son de otro mundo, una que merece el alma para ti. Preguntas. 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 Con toda fuerza para luchar, tengo cada noche para soñar, en cada minuto para lembrar que el sol, para lembrar de donde el sol. Esta noche voy a volver a un lugar, donde ser tu crianza me quede. Esta noche voy a volver a un lugar, donde ser tu rapaz yo soñé, una araña grande, no baila la orilla, no partió de la escuela, las vías de la estación. Pues seré mi irmán, fue simplemente un momento de abatimiento, pero el llanto me faltó. Con toda fuerza para luchar, tengo cada noche para soñar, en cada minuto para lembrar que el sol, para lembrar de donde el sol. Esta noche voy a volver a un lugar, donde ser tu crianza me quede. Esta noche voy a volver a un lugar, donde ser tu rapaz yo soñé, con toda casa, a casa de siempre, con tiempo y enfrente. Esta noche voy a volver a un lugar, donde ser tu crianza me quede. La noche voy a volver a un lugar, donde ser tu crianza me quede. Amén. 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 es una enorme honra, aquí o tenemos entre los, la isla de la Lusa bonita que además se llama mucho esta tierra y también esta isla, Sancia Bouserón Bueno, tenemos que despedirnos Bueno, presento una Hola, una princesita una princesita azul, precisamente una auténtica protagonista una canción de bendida al mundo porque vale la pena después de todo ¿Y ese mambico que es? ¿Monsambique? ¿Y Galiza? ¿Y Galiza, en la vez, ¿sabes? ¿Y Gal? Tengo 8 millones Bueno, cambiando ¿No lo pasaste? ¿Todo bien? ¿Cantades con nosotros? ¿Qué? ¿No? y 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